El superiore que saltaba, que ahí te la ganaba. Mira tú, la vas sacando para alguien más. Ahí la tierra y el pack, que regresó por Martin City. Vamos pero sí. Más tirano. Messi cobritado para el línea de lanzada banderita. Yo pensé que había tirado el calo. El número 5, vení. Que me ha dado dos señores a quien sacaba lo más argentino. Vení. Sílice. Le damos un pelotazo para Robert. Vamos a Argentina, que se puede. Vamos a la elección, que se puede. Que se puede, que se puede. Que se puede, que se puede, que se puede. Para el equipo de Argentina. El tren sigue marcando obsesivamente el hombre. Ni que el guíte. Siempre sabe que Messi va a salir, sobre todo en su pierna. Pero... Por caso de mujeres, más fácil se sienten como el traje. El tren está en Paraguay Maquina a México. Estudando Armira Reyes viene. Aquí, como en el momento justo, clarísimo, el offside, pero en el momento justo, se desdobló atrás de Rubén, que ya lo tenía en la cabeza. ¡Vení! ¡No! De Michelli para el arquero Romero. De Michunis. Marcherano. Iguain. Sabaleta. ¡Vení! De Michelli. Marcherano. Lo buscaba la pipa. Marcherano. De Michelli. Sabaleta. Cabin. Mirandrur. ¡Vení! Lo haces porque es obediente, porque tiene un gran corazón, pero no es bueno. Lateral y corresponde a la Argentina, hecho para hacerlo hasta el jugador Sabaleta. Bueno, creo que fue hasta un poco a su mirante en el título, ¿no? Dicimos que se quedó, 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 se quedó. Fue padre, la venta también... Nada había llegado... Bueno, tenemos que la contabilidad de San Mariano, que es no reemplazando a... A Schuster. A Justa. A Justa. A Justa. Estamos aquí en el título de Lima, en el título de Chile. Echel, no. Nó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!